Buenos días, ahora estamos preparando el borraje de maíz para tiempos de escasez, entonces la materia prima va a ser siempre el maíz en su estado lechoso, como podemos ver aquí, entonces luego de esto procedemos a picar, y procedemos a picar de la manera más fina posible, este es el proceso que se hace para hacer un ensilaje de maíz, a este ensilaje de maíz no lo vamos a poner melaza ni nada, porque tenemos el grano, la más suerte que está aquí, que nos permite que se fermente el ensilaje, entonces es lo que hacemos, luego colocamos un poco, ajustamos todo esto, que vaya perdiendo aire, que se pierda completamente el aire, para luego terminar añadiendo todo, lo dejamos de ahí por unos cuantos días, para luego ser aplicado, dado a los animales. Gracias. 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 Gracias.